Muy buenas. Un año más y con motivo del Día del Libro, os presento una nueva adaptación teatral que he hecho de una obra de Miguel de Cervantes Saavedra. En esta ocasión es el entremez El juez de los divorcios, que se encuentra dentro de las ocho comedias y ocho estremeses nuevos nunca representados. Este entremez está escrito en prosa y aborda temas cotidianos de la sociedad como Cervantes nos tiene acostumbrados, con absoluta libertad, así como en la construcción de sus personajes, poniendo de manifiesto su genialidad creativa en la escena. Ah, y en la descripción os voy a dejar otros entremezes y teatros breves que también he hecho de El cielo de oro, por si le queréis echar un tiento. Gracias por acompañarme en este ratito. Espero que les guste. ¡Calla, calla! ¡Calla mujer, que me vais matando! ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Señor, divorcio, divorcio y más divorcio y mil veces divorcio. ¿Por qué o de quién, señora? ¿Quién? ¿De este viejo que está presente? ¿Por qué? Porque no puedo sufrir sus impertinencias ni estar atenta continuo a todas sus enfermedades, que son sin número. Y no me criaron a mí mis padres para ser enfermera. Muy buen dote llevé al poder de estas puertas de hueso, que me tiene consumido los días de la vida. Pues a ver, denme descanse, si no quiere que me ahorque. Mire, mire los surcos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día, por verme casada con esta anatomía. No lloréis, señora, bajad la voz y enjugar las lágrimas, que yo os haré justicia. Déjeme vuestra merced llorar, que con esto descanso. En los reinos y repúblicas bien organizadas, debía de ser limitado el tiempo del matrimonio. Y debía de deshacerse o confirmarse de nuevo de tres en tres años, como cosa de arrendamiento. Si ese derecho se pudiera adquirir, y por dinero, ya se hubiera hecho. Pero especificad más, señora, las causas que os mueven a pedir divorcio. El liviano de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarme el sueño por levantarme a medianoche, a calentar paños calientes. A levantar la cabecera de la cama, a darme el canave porque no se ahogue el pecho. Porque no soporto más el mal olor de su boca, que huele a cien metros a la redonda. Debe de ser de alguna huela podrida. En verdad, señores, el mal aliento que ella dice que tengo, no se engendra en mis podridas muelas. Pues no las tengo. Ni en mi estómago, que está sanísimo. Sino en esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuestras mercedes a esta señora. Pues a fe que si la conociesen, la respetarían y la temerían. Veintidós años ha que vivo con ella. Y cuando entré, estaba tan sano, tan gallardo y tan bien acondicionado, que podría yo solo remar en galeras con fuerza. Y ya va para dos años, que va dándome empujones hacia la sepultura. En resolución, señores, yo soy el que muero en su poder y ella el que vive en el mío, porque es dueña de la mitad de la hacienda que tengo. ¿Hacienda vuestra? ¿Y qué hacienda tenéis vos que no hayáis ganado con mi dote? Y que soy dueña de la mitad de los bienes gananciales mal que os pese. Y de ellos y de la dote, si me muriese ahora, no veríais nada, porque veáis el amor que os tengo. Callad, callad y andad con Dios, mujer de bien, que yo no hallo causa para daros divorcio. Y pues comisteis de las maduras, gustad ahora de las duras y descontad los malos tiempos que ahora os da con los buenos que os dio cuando pudo. Si fuera posible, sería gran merced que vuesa merced me sacara de esta cárcel, pues en dejándome así sería entregarme al verdugo para que me martirice. O si no hagamos una cosa, que ella entrase en un monasterio y yo en otro. Partamos la hacienda y vivamos así en paz y en servicio de Dios lo que nos quede de la vida. Malos años, bonica soy yo para estar encerrada. Encerraos vos, que podréis sufrirlo y llevarlo. Que no tenéis oídos con que oír, ni ojos con que ver, ni pies con que andar, ni manos con que tocar. Que yo, que estoy sana y con todos mis cinco sentidos, cabales y vivos, quiero usarlos a la descubierta. Pues yo no puedo hacer divorcio. We anulan in venia causan. ¿Vienen nuevos demandantes? ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Ay, bendito sea Dios, que me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante vuesa merced, a quien suplico, me descase de éste. ¿Qué cosa es de éste? ¿No tiene otro nombre? Bien fuera que dijérades, al menos, de éste hombre. Si él fuera hombre, no procurara yo descasarme. Pues, ¿qué es? Un leño. Por Dios que he de ser leño en callar y en sufrir. Quizá con no contradecir ni defenderme, el juez me dará condena. Y pensando que me castiga, me sacará de cautiverio. Esa y yo nos quejamos sin duda de lo mismo. Digo, en fin, señor mío, que a mí me casaron con este hombre, como quieren vuesas mercedes que lo llame, pero no es este hombre con quien yo me casé. ¿Cómo es eso? Que no os entiendo. Quiero decir que pensé que me casaba con un hombre corriente y moliente. Y al poco de los días, me di cuenta que me casaba con un leño. Pues no sabe diferenciar su mano derecha. Ni es capaz de conseguir un real con que sustentar su casa y su familia. Se pasa los días oyendo misa. Y en la puerta murmurando, diciendo mentiras, verdades. Luego a la mañana, y por la tarde también, se va de casa en casa de juego, mirando los números a los mirones, que según tengo entendido, es algo que aborrecen al extremo los gariteros. Luego a la noche viene, cena si lo haya, es antiguase, bosteza y acuéstase, y da vueltas. Pregúntale que tiene. Y respóndeme que está haciendo un soneto en la memoria para un amigo. Y da en ser poeta. Como si no fuese un oficio relacionado con la necesidad. mi señora doña Guillomar, en todo lo que ha dicho no ha salido de los límites de la razón. Ya habría yo de haber procurado algún favor de aquí y de allí, pero como no tengo ni oficio ni beneficio, no sé qué hacerme. Así suplico forzosamente a vuesa merced, señor juez, como ha dicho mi mujer, que nos divida y aparte. Y hay más, señor juez, pues, como yo veo que mi marido es tan poca cosa, y yo padezco necesidad, murióme por remediale, mas no puedo. No debo serle infiel, pues soy buena mujer. Por esto solo debía ser querida esta mujer. Pero debajo de esa carátula tiene la más mala condición del mundo. Oíd, señora doña Guillomar, aquí delante de estos señores quiero deciros que hay señoras que simulan que son buenas, pero que siempre son celosas, enojadas, dormilonas, manirrotas, gruñidoras, pendencieras y un sinfín de insolencias que bastarían consumir la vida de doscientos maridos. Pero con todo esto, señor juez, digo que ninguna de estas cosas tiene mi señora doña Guillomar y que soy yo el leño el dejado, el dormilón, el inhábil y que no tengo nada que alegar a lo que ha dicho mi señora doña Guillomar. Así vuesa merced está obligado por ley a descasarnos y que doy el pleito por concluso y holgaré de ser condenado. ¿Vienen nuevos demandantes? ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Por cuatro causas bien bastante vengo a pedir a vuesa merced, señor juez, haga divorcio entre mí y la señora doña Aldonza de Minjaca, mi mujer, que está aquí presente. Resoluto venís. Decid las cuatro causas. La primera porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda por lo que ella se sabe. La tercera por lo que yo me callo. Y la cuarta porque no me lleven los diablos cuando de esta vida me vaya si he de estar en su compañía hasta mi muerte. Señor juez, vuesa merced me oiga y advierta que si mi marido pide divorcio por cuatro causas, yo las pido por cuatrocientas. La primera porque cada vez que le veo siento que veo al mismísimo Lucifer. La segunda porque fui engañada cuando con él me casé porque él me dijo que era médico y resultó ser cirujano. ¿Y qué va a decir de esto a médico justo la mitad de precio? La tercera porque tiene celos del sol que me toca. La cuarta pues como no lo puedo ver quisiera estar apartada de él millones de leguas. La quinta porque... señora, si pensáis decir aquí las cuatrocientas causas, yo no estoy para escuchallas. Vuestra causa se recibe a prueba y andad con Dios que hay otros negocios que despachar. ¿Qué más pruebas si yo no quiero morir con ella ni ella gusta de vivir conmigo? Si eso bastase para descasarse los casados, infinitísimos hubieran sacudido de sus hombros el yugo del matrimonio. Señor juez, aquellos dos casados tan desavenidos que Vuesa Merced concertó y apaciguó, están esperando a Vuesa Merced para dar una fiesta en su casa. Eso haré yo de muy buena gana y pluguese a Dios que todos los presentes se apacigüen como ellos. De esa manera moriríamos de hambre por curadores y escribanos. Que no, que no, sino que todo el mundo ponga demandas de divorcio que al fin y al cabo los más se quedan como estaban y nosotros gozamos del fruto de sus necedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!